Los homicidios dolosos, las violaciones y el robo de vehículos han sido los crímenes que más se han incrementado en los primeros cinco meses del 2022 con respecto al mismo periodo del año pasado en la ciudad de León, Guanajuato. Esto, según datos del Observatorio Ciudadano de la Ciudad de León, que este 5 de julio emitió su más reciente reporte sobre incidencia delictiva en la ciudad del Zapato. El delito que más se incrementó fue el robo de vehículo. De enero a mayo del 2022 se iniciaron 329 carpetas de investigación, lo que representa un aumento del 43.99% con respecto a la tasa registrada en el mismo periodo del 2021. El segundo delito que más se ha incrementado en León, de enero a mayo del 2022, fue el homicidio culposo, es decir, los casos de homicidios accidentales, como los que ocurren muchas veces en accidentes viales, que se incrementaron en un 24.9% con respecto al mismo periodo del 2021, iniciándose 44 carpetas de investigación, arrojando una tasa de 2.73 delitos por cada 100.000 habitantes. Las violaciones también se incrementaron en un 24.9%. Se iniciaron 88 carpetas de investigación por este delito y se registró una tasa de 5.47 delitos por cada 100.000 habitantes. El siguiente delito en tasa de incremento fue la violencia familiar, que se incrementó un 2.8% con respecto al mismo periodo del 2021. Se iniciaron 1.162 carpetas de investigación y se registró una tasa de 72.18 delitos por cada 100.000 habitantes. El robo con violencia también se incrementó. Se iniciaron 862 carpetas de investigación y se registró una tasa de 53.55 delitos por cada 100.000 habitantes, lo que representa un aumento del 2.20% con respecto a la tasa registrada en el mismo periodo del 2021. Otro delito que se incrementó en menos de un 1% fueron las lesiones dolosas, mientras que el robo a transeúnte, el homicidio doloso, los robos a negocio y casa-habitación, así como el narcomenudeo, redujeron en este mismo periodo. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de David Rivera, Héctor Almaguer.